Los Campos del Tango Hoy, Enrique Santo y Sepol Pero mire, era un espectáculo hoy, viéndolo burlar a esa defensa, viéndolo burlar a todo un cuadro, cátedra de fútbol dio esta tarde, parecía el niño Jesús con los doctores, qué manera de sobrarlo, una gambeta esteja, una gambeta esteja, hizo salir al arquero, al arquero desesperó que se le tira los pies para salvar la valla, pero Suárez es un grupo, se la pasa atrás a Gómez, Gómez devuelve muy alto, pero Suárez está en todas, la recibe de cabeza, Gómez, 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 Suárez Un armonio, en la calle Callao, donde vivía, lo tenía en el balcón, un armonio, y él era melodista, cuando él ya lo tenía todo cocinadito al tango, lo llamaba Lalo Escalice y se lo tocaba y Lalo Escalice lo iba pasando al pentagrama. Y digamos, su idea de la consagración artística no pasaba por el tango, hasta que, estando de gira con José Vázquez, en el año 1925, se le ocurren a los dos, eran muy amigos, incluso se dice que Vázquez, él contaba que Vázquez les había enseñado algunas posiciones de guitarra, se les ocurre escribir un tango, pero no un tango para consagrarse en el mundo de la música, sino un tango para una obra de teatro. Vizcochito, dejaste comer, no debía morcer el corazón, con su alevación la que brindó, con su gris de amor y perdición. Y así nace Vizcochito. Este tango de 1925 fue cantado en el Teatro Nacional por Marambio Catán. Marambio Catán cuenta en sus memorias que a él no le gustaba nada este tango de Ixepo, le parecía realmente muy malo, y que por presión del propio Saldías y de Carcabalo, decide, bueno, acepta este pedido y lo canta. Un año más tarde, en 1926, Enrique da un paso más en la dirección del tango, presenta en Montevideo, lo canta, mejor dicho, una actriz y cantante, Mecha Delgado, en un teatro de Montevideo, el tango Keba Chaché, que es su segundo tango, pero con una particularidad. Keba Chaché tiene letra y música de Enrique Santos de Ixepo. Y Keba Chaché es la reacción de él frente a la corrupción, ¿no es cierto? Keba Chaché, si ya murió el Piterio, vale Jesús lo mismo que un ladrón, que vas a contar con la honradez y todo, todo se maneja por unos pocos pesos en moneda nacional, ¿no es cierto? Tírate al río, no emboromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír, dame puchero y guárdate la decencia, plata, plata y plata, y yo quiero vivir. Keba Chaché, si ya murió el Piterio, vale Jesús lo mismo que un ladrón. No era un gran pianista ni todas esas cosas, me dijeron que escribía melodías así, a lo mejor con un dedo, pero él tenía metido en su cabeza primero la letra, y sobre la letra funcionaba la música. Él no era un hombre de hacer rápido una letra, no era para hacerla rápido, él no era un hombre de decir amador y muchas veces quería que hiciera cosas para la revisa, y él decía, no me pidas porque la revisa tiene que ser todo rápido. Lo interesante es que él trabajaba conjuntamente la letra con la música. Es interesante ver lo que pensaba Disépolo sobre los tangos. Disépolo decía que lo más importante es la melodía, esto llama la atención, en alguien que ha trascendido como letrista principalmente. Las músicas de Disépolo tenés que tomar la dimensión en que fueron soporte la fenomenal letra. Es decir, cuando yo tengo que decir cambalacho, que bachachero, chorra o confesión, bueno, si no tuviese la letra no sería una gran obra musical. Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así que comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante cuarenta años. Y de pronto, un día, a los cuarenta años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Bueno, dice cosas amargas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado cuarenta años para desayunarse? ¡Pum! Y en 1930 tiene la posibilidad de presentarse en un corto cinematográfico junto a Carlos Gardel. Los famosos cortos de Gardel, que hoy se los ve como antecedentes de los videoclips rodados por Eduardo Morera, presenta a Dicépolo en el tango Gira Gira. Cuando la suerte que drena, falla y falla, no tener que parar. Cuando esté bien en la vía, el rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni ser va a ser ese claro que no sea el sol. Cuando rajé en los tamangos, buscando ese mango, un genio de amor de paz. La indiferencia del mundo, que el sordo y el nudo recién se le tirá. Yo creo que una línea importante de él es lo que en ese entonces se llamaba el tango cómico. ¿No es cierto? Victoria, Chorra, justo el 31. Principalmente esos tres tangos, que son escritos a fines de los años 20. Yo creo que la época más creativa de Dicépolo va del año 28 al año 35. Creo que ahí está el Dicépolo medular. Ahí está prácticamente todo Dicépolo. Victoria, Saraca, Victoria, fulminante de la noria, se fue mi mujer. Era un hombre con una gran sensibilidad social, que la cuestión social le llegaba muy profundamente. Esto que la maravillosa capacidad artística de Manzi ha podido plasmar en un verso, cuando dice te duele como propia la cicatriz ajena, es un retrato en el juicio que hace Manzi. La verdadera Odicépolo. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te lleve la vida, aunque te muerda un dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Otra línea importante es la de los valses. Dicépolo es un lírico, es un romántico, es un amante del cine musical americano, es un amante de las comedias musicales. En las películas de discípulos siempre aparece algún vals en la escena romántica, ¿no? Otra línea es la que Osvaldo Pelletir ha llamado la línea de la angustia existencial, que en realidad emerge un poco más tarde, y tiene tal vez su máxima expresión en Uno y Cafetín de Buenos Aires. Ya aparece insinuada en Condena, por ejemplo, escrita a mediados de los años 30, y en otros tangos anteriores. Auzando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, yo busco tu nombre. Yo creo que es el gran autor, digamos, es un testimonio social de toda una época. Algunos dicen que Dicépolo empezó a escribir con un lenguaje, digamos, tan crudo de la sociedad, que es después lo que filosóficamente se entiende como resistencia alismo. Y que Dicépolo en esto fue precursor de todo eso. No me cabe duda que pude haber sido así. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el saidor no vive impune Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios, para no guiar al mundo que me desprecias, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hechos sangre en los guijarros moriré con vos. ¡Feliz Señor! Los capos del Tamao … ¡Feliz Sefectos! ¡Feliz Sefectos